3, 2, 1, fija, chija, chija Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Muras amigos culés! ¿Qué tal estamos? Las polémicas arbitrales arbitrales del clásico de ayer y sobre todo el gol fantasma anulado al Barcelona sigue dando mucho que hablar. Vamos a escuchar lo que han dicho los árbitros del bar ayer referente a esas polémicas. Vais a flipar. Vamos a por ello. Penalti confirmado, dame otra imagen, dame otra imagen, dame la JLT, la JLT y le sale. Quizá no, esta, este. Suéltamela, vale. Penalti confirmado, vamos a chequear la PP, vale. No, 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 le he dicho solo él, le he dicho solo él. Vale, vamos a revisar, compañeros, compañeros, escuchadme. No quiero la de aquí. César, confirmado, voy a chequear la PP, vale. Vete desde un poquito más atrás, desde la apertura, atrás, 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 atrás. Ahí, ahí. Me dice más al centro, me dice más. Penalti, me dice que penalti. Sí, yo no, es claro. Pero, yo creo, yo creo que, yo creo que. Para el otro lado, igual. Anticipación muy bien. Llega, llega, estoy yo ahí. Nada, nada, pierda, por ver. Pau, muy bien el estoy yo ahí. Pau, muy bien el estoy yo ahí fuera del área, vale. Perfecto, César. Dios. Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Ñi, la ves a sacar. Aguatao, no, no gole tecnología. ¿Qué? Está, no voy a estar chequeando. We wait, we wait for the VAR, we wait for the VAR. Maybe it was goal, ¿ok? We are checking. We are checking. No, it's no gole technology. No gole technology. Sergio, páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes del UNIN y dale cámaras. César, espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para buscar paciencia porque no la tenemos, ¿eh? Esperamos. Suave. Está parado el cuerpo, nos está tapando el cuerpo del UNIN, ¿vale? Sigue. Esto tampoco. Esto tampoco. No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras. No tienen más. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no? Todas las cámaras. César, vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ni una evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón no haya entrado. Saque de esquina. Dale, dale. Fuera, fuera, fuera. Y amarilla se ojo. Y amarilla. Muy bien, chavales. Aquí. ¿Qué número ha sido? Que a mí, la que es cuanta, te la pito. Pero por favor, no vayas pa' fácil ahí, ¿vale? Vale, perfecto. Pero por favor, no vayas fácil. Cuando sea pelatillo, te la pito, ¿vale? ¿Os han convencido? A mí, desde luego, que no. Ya vamos a escuchar lo que ha dicho hoy nuestro Plesis a la puerta referente a las polémicas del clásico de ayer. No tiene desperdicio. Vamos a por ello. Queridos culés y aficionados del fútbol en general. Como presidente del FC Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Como presidente del FC Barcelona, también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición. Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR, que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de la VIN. Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Además, quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que pudiendo ser consultadas en el VAR se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente. Socios y socias aficionados del Barça, esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga. Muchas gracias. Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que tras la negativa de la Liga a facilitar las imágenes de Dol Fantasma del Barcelona y en el Bernabéu, el club va a denunciar la competición de Javier Tebas pidiendo la repetición del Clásico. Pero ahora viene la verdadera bomba. La misma fuente afirma que hay muchas posibilidades de que el juez dicte sentencia a favor de la repetición del Clásico. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!